No sé por qué No sé por qué me abandonaste Si tus padres me han despreciado Tragos amargos voy consumiendo Así mi vida voy acabando No sé por qué me abandonaste Si tus padres me han despreciado Tragos amargos voy consumiendo Así mi vida voy acabando Cuando uno toma toma es lo mismo Alegrías o en las tristezas Oiga señora traiga cerveza Quiero brindar con mis amigos Cuando uno toma toma es lo mismo Alegrías o en las tristezas Oiga señora traiga cerveza Quiero brindar con mis amigos Música No sé por qué me abandonaste Si tus padres me han despreciado Tragos amargos voy consumiendo Así mi vida voy acabando No sé por qué me abandonaste Si tus padres me han despreciado Tragos amargos voy consumiendo Así mi vida voy acabando Música 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 Música